El anarquismo Las más bellas ideas de emancipación individual y social Quizá el sistema y el pensamiento sobre el que se han vertido mayores falsedades Max Stirner, cuyo espectro, por cierto, me visitó recientemente Y eso a pesar de lo muy ateos y materialistas que somos en este canal Pues hablamos de un autor tan incómodo como, en mi opinión, fascinante Especialmente por su obra, por su espectacular obra, El único y su propiedad De la que, por cierto, tengo dos ediciones Una es esta, de Orbis, en dos tomos Y otra es esta otra, de libros de Anarres, dentro de la colección Utopía Libertaria Dejaré en la descripción del vídeo un enlace para que descarguéis directamente esta edición Pues han sido precisamente los anarquistas los que más han reivindicado a un pensador Que paradójicamente nunca se consideró como tal Y que incluso se le puede ver como opuesto, al menos a un nivel superficial A algunas de las propuestas libertarias Sea como fuere, en nuestra opinión, en mi opinión Apostó por algo muy valioso Y es el máximo desarrollo personal Criticando toda abstracción que lo entorpezca El 26 de octubre de 1806 Nace en una localidad llamada Bayreuth, en Baviera, en Alemania Johann Kaspar Schmidt Que era el nombre real de Max Stirner Este apodo significa el cejas Estudió teología, filosofía, filología Aunque nunca llegó a doctorarse Algo que le impidió dedicarse como era su pretensión a la docencia Acabó sobreviviendo como publicista y traductor A partir de 1837 será un asiduo durante años De la llamada izquierda hageliana El grupo conocido como los libres Parece ser que Engels dijo, al menos en una primera instancia Que Stirner se trataba de la cabeza más lúcida y profunda Dentro de aquel grupo de filósofos revolucionarios Como es sabido, aquel grupo acabó extendiéndose en dos tendencias Una, a la que pertenecía a Marx Acabó marcando distancias con Hegel Otra, donde se encontraba Stirner Se esforzaron en una revolución de las conciencias Mediante una crítica pura de carácter ateo Carente de reglas y absolutamente negativa La espectacular obra con la que Stirner pasaría a la posteridad Supuso un gran escándalo Y causó gran revuelo entre los intelectuales Muestras de que atrajo gran atención Son las reseñas críticas que le dedicaron Moses Hess y Ludwig Feuerbach Así como el hecho de que Marx y Engels Le dediquen, en la ideología alemana Más atención que a cualquier otro autor La primera edición de 1844 se agotó rápidamente Por lo que se reimprimirá enseguida Aunque la gloria será efímera La vida personal de Stirner no fue muy alentadora E incluso acabaría en prisión Durante 1853 y 1854 Por deudas impagadas Para morir por enfermedad el 25 de junio de 1856 La obra de Stirner, aunque escribió sobre todo tipo de temas No fue muy extensa El único y su propiedad Escrito en 1844 Fue su primer título publicado Y solo publicaría uno más Historia de la reacción En dos volúmenes en 1852 Bien es cierto que con carácter póstumo John McKay escribió un volumen Recopilando todos los artículos del autor Se ha dicho que las dos coordenadas Que sitúan a este filósofo Son el anarquismo individualista Aunque insistiremos en que él nunca se consideró como tal Y la crisis de la filosofía idealista alemana Karl Lowit escribió lo siguiente La crisis de la filosofía hegeliana Puede dividirse en tres fases Feuerbach y Ruck Intentaron transformar la filosofía de Hegel Conforme al espíritu de una época diferente Bauer y Stirner En líneas generales Hicieron morir la filosofía En un criticismo radical Y en el nihilismo Mars y Kierkegaard Extrajeron las últimas consecuencias De la situación cambiada La obra de Stirner es coetánea Nada menos que del existencialismo de Kierkegaard Del humanismo de Feuerbach Y del materialismo histórico Puede decirse que Stirner Es quien mejor sintetiza que el momento Y se puede considerar el único y su propiedad Como el canto de cisne de los jóvenes hegelianos Frank Mering Teórico de la socialdemocracia alemana Consideró algo que resulta apabullante Stirner transforma en realidad corpórea La idea abstracta de Hegel La autoconciencia de Bauer El humanismo de Feuerbach Y la anarquía de Proudhon En el único y su propiedad Se considera que para cada ser humano El único universo con sentido es el propio Constantemente el único es acosado Por ideas y entidades que le son extrañas Entre las que se encuentran en primer lugar La religión y el estado Por supuesto la crítica no se queda ahí Y Stirner arremete contra todo obstáculo Que suponga una merma En el desarrollo de la personalidad Se trata de la voluntad individual Contra toda causa general Y contra toda abstracción En mi opinión resulta imprescindible Acabar con la cantidad de tópicos y falsedades Vertidos en contra de Stirner Ya hemos mencionado Que uno de los primeros objetivos críticos De este autor es el estado Pero igualmente arremeterá contra el liberalismo Del mismo modo el pensamiento de Stirneriano No desemboca en un solipsismo antropológico Que imposibilite la sociedad Apuesta por la afectividad Por la sensualidad natural Y por una reafirmación de la identidad individual Que renuncia al aislamiento Y busca la unión con otros Vamos a llamarlos así Egoístas Para llegar tan lejos Stirner apuesta por una crítica permanente A toda moral heredada e interiorizada Que no transija ante nada Y que abra el camino a una nueva sensualidad Esta nueva conciencia del único Sobre su personalidad Debería anular toda alienación Sustituirá el estado por la potencia del individuo La sociedad por la libre unión Y el humanismo por el placer particular Frente a todos aquellos que repudian a Stirner E incluso parecen temer su pensamiento Vertiendo toda suerte de etiquetas cuestionables sobre él Hay que decir que resulta significativo Que ello se produzca con tanta asiduidad Incluso en la actualidad El único y su propiedad Es un mazazo feroz a todo lo instituido Y a todo prurito reaccionario Una obra comparable A algunas otras que sacudieron el tiempo en que se publicaron Y que fueron en un principio Lógicamente negadas Frente a tanto colectivismo Tanta enajenación Y tanta manipulación intelectual Obras como la de Stirner Son tremendamente necesarias Para comprender la cantidad de falsedades Que, permanentemente Tratan de seducir al individuo E impiden el desarrollo de su personalidad Y de su conciencia Vayamos ahora con Nietzsche Sobre la controversia De si plagió o no A Stirner Algo que ha sido objeto de mucho debate Como primer dato curioso Y casual Hay que decir que el año de publicación Del único y su propiedad 1844 Es también el año de nacimiento De Nietzsche Parece ser que un amigo de Nietzsche Llamado Overbeck Estaba totalmente convencido De que se encontraba seducido Por el individualismo Stirneriano Por su parte Charles Anler Llegaría a decir A propósito De esta controversia Que la frente de Nietzsche Se iluminaba Se iluminaba cada vez que se pronunciaba El título del único y su propiedad También parece ser También parece ser que el autor Del ocaso de los ídolos Llegaría a decir A un discípulo suyo Que el único y su propiedad Era lo más audaz Y lo más lógico Que había leído Desde Hobbes Parece aceptable creer Que Nietzsche Leyó Y sintió admiración Por la obra de Stirner Aunque al parecer Anler va más allá Y habla de una influencia muy fuerte E incluso de plagio En un prefacio A una edición del único En español Miguel Jiménez Igualada Habla de influencia silenciosa Sobre Nietzsche Aunque no total Y se atreve casi a afirmar Que así habló Zaratustra Se escribió Pensando en Stirner Otros autores En el polo opuesto Han negado tal influencia E incluso los han considerado Pensadores antagónicos Algo que creemos Que es Igualmente Excesivo Pero como no hay pruebas Palpables de dicha influencia Solo podemos realizar Conjeturas O dar crédito Al testimonio Del amigo de Nietzsche Overbeck Lo que sí es cierto Es que parece ser Que solo a partir De la escritura De humano Demasiado humano Nietzsche es cuando Da importancia A los valores Individuales Como puntos en común Entre ambos autores Se encuentra La crítica a la moral Como egoísmo inconsciente El rechazo Al imperativo Categórico kantiano La crítica a la religión A todo lo sobrenatural Y al dualismo Cuerpo-alma Otra analogía Entre Nietzsche Y Stirner Se encuentra La metodología Utilizada para señalar Los falsos valores Utilizando la genealogía Y la desmitificación Aunque eso sí Llegando a respuestas Diferentes En efecto El superhombre Nietzscheano Presenta rasgos Elitistas Y selectivos Mientras que el yo De Stirner Autosuficiente Reconoce esa particularidad En cada individuo Es lógico Que el pensamiento Aristocrático Que presenta Nietzsche A menudo junto a otros Rasgos liberadores Muy interesantes Causan un rechazo mayor Que el solipsismo moral De un Stirner Pese a todo Más reivindicable Desde el punto de vista Libertario El antes mencionado Jiménez Igualada Profundo admirador De Stirner Llegaría a señalar A Sócrates Platón Y Aristóteles Como precursores Del monoteísmo Y por lo tanto Enterradores De todo Cuanto al individuo Pertenece Tal y como lo ve este autor Stirner vendría a ser El heredero De ciertos filósofos Presocráticos Que trataron De poner el mundo Al servicio Del hombre Para lo cual Debe elevarse Hacia el cielo Para observar Los numerosos fantasmas Como Dios Que había creado La asociación Que propone Stirner Es de individuos Autónomos Que ojo Para Jiménez Igualada Son verdaderos anarquistas Ya que no aceptan Ninguna fuerza exterior Que les gobiernen Y renuncian A imponer su voluntad A nadie Solo entre estos individuos Con conciencia De ser únicos Puede haber Entendimiento Y comprensión Y solo entre ellos Puede disfrutarse De la verdadera libertad Tal y como lo expone Jiménez Igualada La visión stirneriana No contradice La sociedad libertaria Sino que la confirma Esta asociación Entre egoístas No niega tampoco El trabajo Sino únicamente El trabajo Para provecho Ajeno Stirner Invita a trabajar Para provecho De uno mismo A ser consciente De la más hermosa propiedad Que es uno mismo Y desde ese punto de vista Se aceptará La asociación Entre iguales Y existirá Todo un camino Para recorrer juntos El nihilismo De Stirner No es simplemente negativo Aunque eso sí No deja a ti Tire con cabeza Entre lo instituido Y lo doctrinario Y no es negativo Ya que anuncia Una nueva y poderosa moral Que nacerá De la asociación Entre hombres libres La nada La nada reivindicada Por Stirner No es en absoluto Estéril Es una nada Que convierte al individuo En creador De su propio destino Creo que ya he dicho En alguna ocasión Que todos los pensadores Anarquistas Incluso alguno Que parece estar En las antípodas Como es el propio Kropotkin Tienen cosas en común Con Stirner La confianza En la evolución La búsqueda De la satisfacción De la felicidad De una vida plena Es cierto Que los padres Del anarquismo Creadores de poderosas Filosofías sociales No están a priori En la línea De Stirner Pero también es verdad Que las ideas libertarias Siempre han colocado Al individuo Como valor supremo Por ejemplo Para Bakunin La sociedad Es previa Al individuo Y la libertad De este Solo se confirma Con la del resto Para Stirner Solo el individuo Plenamente consciente De su particularidad Puede generar Una sociedad De libres e iguales No tienen que verse Como visiones Antagónicas Y si como complementarias Como una tensión Permanente Por parte del individuo Para reivindicar Su faceta más creativa Frente a toda convención Y a toda hipocresía social Seguiremos hablando De Stirner Hasta muy pronto